y quienes viven en pareja estén casados por la iglesia o estén completamente solteros o solteras. Los demás, los que no podemos comulgar por alguna razón, hacemos una oración de comunión espiritual y después cantamos todos. Oración para la comunión espiritual. Creo Jesús mío que está creando y verdaderamente en el cielo, que en el santísimo sacramento del altar, os damos sobre todas las cosas y deseo nuevamente recibirte dentro de mi alma, pero no podiendo hacerlo, ahora sí lamentablemente, venida al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno dejo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El baquete ya está listo, hace que no nos cambie. Nos invita el mismo Cristo, a camardecer con pie. De hecho, la sede en la mesa, no sólo la podrá mantener. Y sobre el pan sabroso, que nos va a despertar, con el vino delicioso, todos vamos a brindar. Oh Señor, tenemos sangre, de trabajo, de hecho y de pan, damos que a tu cuerpo es sangre, para tu humanidad. Oh Señor, tenemos sangre, de trabajo, de hecho y de pan, damos que a tu cuerpo es sangre, para nuestra matividad. Que no acepta el pan y el vino, no acepta la comunión, por la lucha y el camino, de Jesús en su pasión, ofrena también su vida, en generosa oración. Nace en querer y sin medida, en cada paso de acción, con el pueblo que se alza, por su reivindicación. Oh Señor, tenemos sangre, de trabajo, de hecho y de pan, damos que a tu cuerpo es sangre, para nuestra matividad. Oh Señor, tenemos sangre, de trabajo, de hecho y de pan, damos que a tu cuerpo es sangre, para nuestra matividad. Este gesto generoso, le agradecemos al Señor, el misterio tan hermoso, dulzante piso de amor, hándame comer comida, en el mundo a mandar. De tu pueblo tan hambriento, que luchan por mejorar, sus condiciones de vida, y adquirando la derrota. Oh Señor, tenemos sangre, de trabajo, de hecho y de pan, damos que a tu cuerpo es sangre, para nuestra matividad. Oh Señor, tenemos sangre, de trabajo, de hecho y de pan, damos que a tu cuerpo es sangre, para nuestra matividad. Al comer con tu cuerpo es sangre, vive la comunidad, para seguir adelante, cumpliendo tu voluntad, de repartir entre los todos, los bienes de la creación. Siendo el templo entre los lobos, de hecho y de con unión, siendo el templo entre los lobos, de la gran liberación. Oh Señor, tenemos sangre, de trabajo, de hecho y de pan, damos que a tu cuerpo es sangre, para nuestra matividad. Hoy, Señor, tenemos sangre, de trabajo, de hecho y de pan, damos que a tu cuerpo es sangre, para nuestra matividad. Es mi cuerpo, toma y comer, es mi sangre, toma y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Hoy, Señor, nos reuniremos en tu amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Eres mi cuerpo, toma y comer, es mi sangre, toma y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Hoy, Señor, nos reuniremos en tu amor. El 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 Señor, nos reuniremos en tu amor. Como todos sus amigos, trabajaba en Nazaret. El Señor, nos reuniremos en tu amor. 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 Amén. El Señor, nos reuniremos en tu amor. En el mundo todo son, alma y sangre del Señor, nada puede separarnos de su amor. Eres mi cuerpo, toma mi poder, eres mi sangre, toma mi poder, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Por favor, no pasen, dejen el pasillo, métanse detrás de las cintas, por favor. Por favor, las personas que van entrando, métanse detrás de las cintas, por favor. Dejen libre el pasillo, porque voy a pasar apenas a bendecir. Entonces, dejen libre el pasillo, no, los que ya no lograron entrar, ya espérense hasta que salgamos nosotros. Atrás de las cintas, para que yo pueda pasar a bendecir al lado, por favor. Oremos, habiendo recibido el sacramento de la salvación, Señor, te pedimos, Señor, nos concedas, que por intercesión de Santa María Virgen y de Iván al Cielo, seamos llevados a la victoria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haré la oración de bendición sobre sus imágenes. Ustedes levanten por favor sus imágenes, sus escapularios, sus rosarios. Y es evidente que si alguno que está allá afuera, y está escuchando en la bocina, y no está aquí dentro, y no le va a tocar la bendición, yo ahorita ya tengo que irse en otros pueblos, ya ustedes obviamente van a...